El Festival Cultural de Mayo cumple 15 años con Quebec como invitado de honor. El programa, que se realizará del 11 al 27 de mayo, está integrado por actividades como exposiciones, danza, teatro y música. Con un presupuesto de 22 millones de pesos, se realizará este encuentro estatal, impulsado por la Fundación Álvarez del Castillo. 15 años, 15 años ya del Festival Cultural de Mayo, nos habla de una institución, no es ya un evento, no es solamente un evento, no es algo pasajero, el Festival Cultural de Mayo ha penetrado en el gusto de la gente, los jaliscienses lo hemos hecho nuestro, nos hemos apropiado de este festival y por lo tanto es, sin duda, uno de los grandes éxitos que se dan año con año en nuestro estado. 15 años de constancia, de dedicación, de trabajo, 15 años mejorando, lo ponen ahora en un lugar único a nivel nacional. La delegada de Quebec en México, Cristian Pelchat, explicó que la presencia de la comunidad canadiense se compone por 20 grupos artísticos. Quebec, invitado de honor en esta edición del Festival Cultural de Mayo, demostrará sus talentos. Como lo decía nuestra ministra de la Cultura, la señora Christine St. Pierre, en Montreal, en el marco de la presentación del Festival de Mayo, le citó, Sergio Alejandro Matos, logro reunir artistas y compañías de Quebec en una misma programación muy diversificada y de muy alto nivel que refleja la efervescencia creadora de Quebec. En nombre del gobierno de Quebec, a nombre de los más de 20 grupos de artistas invitados por el festival y de la población de Quebec, quisiera dar las gracias a todas las autoridades del estado de Jalisco, así como al director del Festival Cultural de Mayo y su equipo a la ciudad de Guadalajara y a la Fundación Álvarez del Castillo. Gracias por ver el video.